A continuación, tengo el honor de invitar al señor Presidente de la República a clausurar esta ceremonia. Bueno, a Comex, representado por su Presidente entrante y saliente, saludar, y ahí está mi presencia en este evento, que creo que es importante. En segundo lugar, como mi querido amigo Alfonso se ha referido a mí, simplemente quiero agradecer las palabras, y tal vez añadir un mito más, el catorceavo, que sería, ¿cuándo se va a casar? Pero, en fin, yo venía a hablar no de mitos, sino de realidades. Hoy día, tenemos, hemos cerrado el 2010 con un valor de exportaciones que supera los 45.000 millones de dólares, y ese es un esfuerzo mancomunado, ensamblado entre el Estado y el sector privado. Me siento orgulloso de que hayamos superado los niveles de exportaciones del año 2010 en casi un 30%. ¿Qué se viene para adelante? Lo que se viene para adelante es la tarea que tiene nuestro sector de comercio exterior de superar la barrera de los 50.000 millones de dólares. Una tarea importante en la cual no es el momento de estar haciendo ideologías, sino es el momento que podemos a trabajar con entusiasmo, con convicción de que sí se puede. Hoy día, el Perú, gracias a ustedes, tiene una imagen renovada en el mundo entero. Una economía en crecimiento, en expansión, una economía en la cual la inclusión social va haciendo que la brecha de la desigualdad se vaya reduciendo cada día más. Eso es fundamental porque si no conseguimos la paz social financiada en el país, pues vamos a tener obstáculos para continuar generando producción y logrando colocarla en los distintos mercados del mundo. En eso, este gobierno se compromete a trabajar de la mano con ustedes, con empresarios que vayan a conquistar mercados, con empresarios que paguen salarios dignos a sus trabajadores y que paguen los tributos que tienen que pagar. Eso es fundamental. El otro tema que es importante es que hoy día, del valor total de exportaciones, casi el 30% representan productos no tradicionales, productos nuevos, más allá de la minería. La debilidad que tiene Latinoamérica, más allá del fortalecimiento en políticas macroeconómicas, en estabilidad y que en momentos de crisis mundial, el mundo entero ha visto Latinoamérica. Bueno, tiene una debilidad, que es que somos básicamente exportadores de materias primas. Necesitamos darle valor agregado a las exportaciones que enviamos fuera de nuestras fronteras, porque eso genera mayores utilidades, genera más puestos de trabajo. Es decir, nos permite a nosotros diversificar nuestra producción, nuestra economía, de tal manera de no depender de una sola actividad. Como dice, colocar los huevos en varias canastas. De tal manera que si una va mal, tenemos la otra. Ese es un tema fundamental también en lo que tenemos que mirar hacia el futuro. Por eso nosotros queremos invertir en lo que es la educación, la ciencia y la tecnología. Hace poco visité Senat y me dio mucho gusto ver cómo hay muchachos de extracción popular. Están trabajando, están aprendiendo, haciendo. No están sacando un título de ingeniero. Están sacando títulos técnicos que hoy día la industria nacional requiere como panca limpia. Hace como un mes estuve en Pisco, inaugurando la instalación de tuberías de gas, conexiones de gas doméstico. ¿Qué me decía la empresa que está asumiendo el reto de conectar 50 mil viviendas en Pica? Lo que me decía es que le faltan expertos técnicos en las conexiones de gas a domicilio. Es decir, estos cafeteros especialistas en el tema de gas, no los tenemos. Estamos importando técnicos de otros países como Colombia, cuando eso se puede hacer aquí. Por lo tanto, ahí hay una tarea más para Senat, para darle a nuestros jóvenes una herramienta más de trabajo. La educación es la principal inversión del país. Eso es lo que marca la diferencia entre países subdesarrollados y países desarrollados. Por lo tanto, yo creo que esa es una problemática que tenemos juntos que resolver. Por eso es que nosotros hablamos de la inclusión social. La inclusión social no solamente son programas. La inclusión social son políticas. Políticas que abarcan a todos los sectores del Estado. Y qué mejor manera de incluirlo que darles la oportunidad de que siga una carrera superior, sobre todo a la gente más pobre. A esa gente del BRAE, que hace 30 años no conoce a una comisaría. Y que hace 30 años vive una situación de incertidumbre. Todos ustedes quieren incertidumbre, una situación previsible para el próximo año. Eso es lo que yo quiero generar. Pero los de adentro también quieren predictibilidad. No quieren incertidumbre de cómo hacer su futuro. Y esa es la tarea en la cual estamos empeñados nosotros, en ir delineando una hoja de ruta que sea aceptada por el país y que sea de tal manera que genere consensos, unidad. Porque algo que he venido aprendiendo en estos pocos meses del jefe de Estado es que hay tareas implícitas que están en un gobernante. Que son la de unir al Perú y defender el Estado peruano. Son dos tareas que ningún jefe de Estado puede dejar de lado en ningún momento. En ninguna circunstancia. Por eso mis acciones van siempre a unir al Perú. Como decía Alfonso, de repente la mayoría no ha votado aquí por mí. Y la pregunta es, ¿quién cambió más? ¿Los que no votaron por mí o yo? Declaro, transfigurado, este bello y el cariño. Gracias. Gracias. Gracias.